Pero estamos ya en comunicación con Nicolás Prono, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Le saluda Renato y más que nada teniendo en cuenta con la situación real en este momento y por qué salieron ayer a protestar y a pedir que las becas no se toquen. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Un saludo ahí a toda la teleaudiencia. Justamente Luz Oviedo es actualmente a quien te referiste, ¿verdad? Es actualmente la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Ella es un testimonio de lo mucho que sirve en estas becas. Ahora, son más de 1.050 becas. Estamos hablando de 75 estudiantes beneficiados por 14 unidades académicas. Entonces, son 1.050 becas dentro del rubro 841 del presupuesto de la universidad. ¿Qué? Nosotros creíamos que no iban a recibir ningún tipo de recorto o reducción, teniendo en cuenta que justamente están destinadas a dar una mano, a oxigenar a personas que se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable y que la ayuden a continuar con sus estudios. Vemos que, por un lado, el Estado se endeuda, y nos endeudamos todos, para sostener y fondear programas de asistencia social, que está bien teniendo en cuenta la recesión económica y la pandemia, y al mismo tiempo recortan rubros sensibles para esos mismos efectos. Estamos hablando de un recorte de 1.500 millones de guaraníes. Las becas constituyen un desembolso anual de 2.400.000 para cada uno de estos estudiantes. Con la reducción, ellos pasarían a recibir solamente 1.000.000 de guaraníes. Estamos hablando de un solo desembolso anual. Entonces, creemos que es un atropello a compañeros en situación vulnerable y exigimos la reposición de esos 1.500 millones de guaraníes. Por eso ayer organizamos una caravana, tuvimos más de 100 vehículos, todos estudiantes organizados de los distintos centros, de las 14 facultades, y la federación un poco liderando este acto, esta manifestación. Nicolás, más que nada, teniendo en cuenta, si no podés repetir otra vez de vuelta la cifra, de cuántos estudiantes se verían de manera directa afectados por esta situación. Y lo segundo, este es el principio. En el caso de que Hacienda haga caso omiso a los reclamos, ¿cuál sería el siguiente paso? Nosotros estamos, bueno, en primer lugar, son 1.050 estudiantes de las 14 unidades académicas directamente afectados. Estamos planificando algunas acciones. Nosotros estamos convencidos de que el gobierno nacional, en la persona del ministro de Hacienda o el ministerio, van a hacer caso a este pedido que es razonable. Si ellos tienen una política de fondear proyectos de asistencia social, me imagino que fue un error involuntario recortar rubros tan sensibles como el de las becas. Entonces, teniendo en cuenta la política que viene haciendo y de, en teoría, estar al servicio de la gente, y ahora más que nunca de los más afectados y directamente impactados por los efectos del COVID, que esto se revierta. Nosotros vamos a seguir movilizados, esperando la mejor predisposición del gobierno nacional. ¿Ya hubo un llamado para reunión? ¿Hasta el momento no hubo ningún tipo de planteamiento por parte de Hacienda? Bueno, entiendo que está planteada una reunión para la próxima semana, en la que nosotros como federación nos vamos a asegurar de estar presentes para garantizar un poco el eslogan de nuestra campaña, que es de las becas que no se tocan. Entonces, si es que va a haber una conversación entre la Universidad Nacional y el Ministerio de Hacienda, que esté la federación presente para custodiar un poco esos derechos y poder tener una reposición. Yo lo escuché al ministro de Hacienda ayer, después de la reunión del equipo económico, con un tono un poco más favorable. Entonces, yo creo que van a encontrar la manera presupuestaria de reponer estos fondos. Nicolás, muchas gracias. Y estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir la próxima semana. Dale, Renato, un saludo. Bueno, gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, Nicolás Prono, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.